En el día de hoy Espero que con esta pregunta Las llamadas de ustedes Se mantengan con un raso de distancia Porque sé que todo el mundo tiene esto ¿Qué es lo que tú tienes más arriba del moño? ¿Ah? En tu casa tú tienes una vaina Que tú no sabes qué hacer con eso Tú dices, ahí tengo yo estas vainas arriba del moño Más arriba del moño Tú sabes que yo Tú sabes que los muchachos te complican la vida Porque en la medida que va creciendo Van dejando cosas Yo tengo un sillón de vehículos Más arriba del moño El sillón ese que tú lo pones Te lo va a comprar Te lo va a tener que vender El de veñón Hay que buscar un sillón de avión De avión ahora para sentar Véndemelo, véndemelo No, no, no Que todo el mundo está necesitado Hay que pasarlo al balón Hay que pasarlo al balón Hay que pasarlo al balón Pásalo aquí si él no lo quiere comprar También No, no, pasalo al balón Yo sé Tengo una... No, tú vas a estar rodeado Tengo un disco nuevo Que viene próximamente Una nueva producción Un nuevo Un IP Tú sabes que yo tengo más arriba del moño Yo compré Hace un tiempo atrás Una aspiradora de esa Que va sola Una paracita Una vaina que se va sola Y que trapea Y recoge y eso Hermano, si ha dañado Con los pelos de la perra Digo yo ¿Me va a parar ¿No la puedo botar? No, ya la perra Entonces ahora Una vaina que tengo 600 Pero que es una vaina Que sola Con el celular Una vaina Una vaina de los Jackson Una vaina de Nueva York Nueva York Ahí está dañada Ahora no la quiero ni botar Pero la tengo que dejar ahí Ahora no sé qué hacer con ella La tiene arriba del moño Ahí está Yo no la voy a arreglar Porque se va a volver a dañar Entonces, ¿qué hacemos? Ahí está arriba del moño Por estar privando el tecnológico Hay que dejar esos J.R ¿Qué dijo que yo tengo arriba del moño? ¿Qué usted tiene arriba del moño, malaguetón? Yo nunca he viajado ni para un campo Yo tengo una maleta nuevecita A nivel clave Nueva Ni a un pasaporte tiene Oye Yo no tengo ni a este nacimiento Oye, bebé Pero un trozo de maleta Es una vaina linda Pero aprovecha Cuando tú te vas de resort Es que es muy grande Es para viajar Ah, ya entiendo Sí, hay maletas Que son bastante grandes Lamentablemente Son para un viaje específico Ahí yo la veo Cada vez me voy a acordar Eso da un mes de Nueva York Entonces ahí tú agarras la maleta Fuap y la vete Es real Usted, señorita Clara Se le ve que cuando llegó aquí A la República Dominicana En el transcurso de conocer Un poco de la cultura ¿No? Por supuesto Debió de tener algunas cosas Arriba del moño Ahora mismo ¿Qué usted tiene arriba del moño? Ay, Dios mío Yo he tenido muchas Pero ya me desiste de ellas Y ahora tuve una época Que me dio por comprarle al perrito Disfraces de estos De todos los tamaños Colores y festividades A lo que es Navidad Y ahora tengo una caja llena Que no le pongo nunca De disfraces de perro De disfraces de perro Y ahí encima está Y tú sabes que lo grande Que como son cocker Es para cocker A mí no me lo de No, a mí no me lo de Exactamente Y nos saluda al grupo De mis cocker RD Que estamos ahí Siempre saluda a todos Siempre se aprende con ellos Claro, claro Sí, sí Porque tenemos cocker, ¿no? Los cocker spaniel La mía se llama Chanel ¿Qué es lo que un cocker? Yo creo que yo Coco Chanel Deja que usted es Chanel Es un dulce No, es una raza De perro Una raza Una raza Señorita Verónica ¿Y usted qué tiene más arriba del moño? Un dealer en mi casa Como un dealer Claro, porque eso En carro Van y carro Vienen del niño Le faltan ruedas Pero tú no se lo puedes botar Porque juegan con él Y ya yo estoy Que no encuentro Donde guardar más No, ya no hay forma Yo estoy cogiendo caja Y a veces paso ahí Por el mercado grandote Ese Que tú compras todo Por mayor Y cojo caja Para meter carro Y eso Porque ya no tengo nada Pero que tú sabes Que yo incluso Intenté Esconderlos ¿Quién? Eso fue un drama Buscando esos juguetes Que estaban rojos Sí, porque ellos se acuerdan Ellos saben El carro rojo Que le falta una rueda Y además Tienen el don Que tú se lo quitas Y se lo escondes Y justo es Lo encuentran Lo encuentran Ya yo al mío Ya al mío Lo estoy enseñando ¿Se rompió? Hay que botarlo No, pues ya yo no puedo Estar arreglando Yo puedo ser mecánico Ya de carro Te va a llenar la casa No, pero eso Pero así no Vámonos rápidamente Para la calle A ver qué opina la gente ¿Qué dice la gente Que tiene más arriba del moño? Buenas Buenas Viernes de Vítico Ay, sí Sabroso Es lo duro Es lo duro Diga usted Que tiene la goma fina Tú le vas a dar duro Que el codo Hoy no se te va a poner Derecho Va todo el tiempo Va a estar como Como Volte y Mar Con el frac Sí Activo El señor Amaury Anda por ahí Es el hermano Marco ¿Verdad? Sí Sí Ahí lo van a saludar No, ahí soy socio De ese programa El día que me vayan A liquidar Quédame la amistad Usted parte Eso sí es verdad ¿Cómo está todo? Marco Bien ¿Y tú? ¿Y tú? Salud Excelentemente bien por fuera Ya lo sabemos Ok Ok Señor Marco ¿Qué usted tiene arriba el moño? Cuando yo me mudé para acá A mi mamá le regalaron Dos ollas de aluminio Que hay una Que va a coger Una cubeta de De pintura Ay, padre Oye Y la tengo aquí abajo De una vaina Y digo ¿Qué yo voy a hacer con esta olla? La tendré que vender Pesada por hierro viejo ¿De verdad? Al coger callejón de Regina Bye Es real Gracias Marco Tú sabes que eso pasa mucho Cuando tú Hay una época Como que hay una época De Sancocho Que tú dices Vamos a hacer Sancocho Y al final tú dices Voy a comprar una olla Para hacer Sancocho Para pagarla para mucha gente Después no caben ningún lado Ahí la tienes tú más arriba el moño Ya los amigos no están ahí O se fueron de viaje Se acabó el coro Y esta olla ahora de Sancocho Pero que también Yo conozco personas Que gastan como 60 mil 70 mil 100 mil pesos Un set de ollas Y nos cocinan Y tú ves que la tienen ahí Sí, es verdad Y unas que son carísimas Sí Bueno Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo está usted, joven? Todo bien, gracias Qué bueno ¿Ya cobró? Por supuesto Ah, eso es bueno Eso es bueno Ya yo cobro y no me queda nada Ah, es increíble Es increíble como es la vida, ¿no? Ya hochi pagó Adelante Yo tengo más arriba del moño Un hornito eléctrico Que con el tema De las prohibidoras de aire Ay, sí Se le quedó Pero ni lo puedo vender Ni lo puedo regalar Porque entonces Fue un regalo de boda Fue un regalo de boda ¿Y qué pasa? Que entonces tú lo regalas Y al otro día lo necesitas Es verdad ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa eso? ¿Tú sabes con qué pasa mucho eso? Con la licuadora Con la licuadora Se te dañe Tú tienes el jarro ahí Que no le sirve a ninguna otra Pero tú no puedes botar Es real A mi mamá le pasó Con él tú fuiste eléctrica Chiquita Ella regaló Y el mismo día se fue el gas Ah, mira qué lindo Mira qué bien Tú sabes que me pasó Al principio Cuando mi hijo estaba recién nacido Y yo en emoción Tú sabes El primer niño Compré yo una neverita Dije para los biberones Dije que los calientas Que los frías Muchachos Después dije que no Que ya No, no ¿Para qué lo van a usar? Y eso Está en seno ¿Me entiendes? Y ahora digo No cabe una pequeña tampoco No pensé Tú sabes Para ponerlo cerca Buscándole oficio Buscándole oficio Ahí está la neverita Haciéndona Ahí mi mamá Cogiendo Buenas Guau, se cayó Esa que lamentable Para todos nosotros Buenas Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes hermano Que le van a ir elevar El apartamento Eso es terrible Sí, una gotera Que tú no encuentras Por donde Han buscado Se salvaron el baño Fue una trampa Que yo caí Cuidado Dame trancar Tú sabes Ahorita sí Ellos son lo que vienen Ellos son lo que vienen Eso es terrible Eso es terrible Pero mira una gotera De esas tú dices Pero por donde A veces son tuberías Que internamente Tienen Se agrietan Y recuerda también Que la gotera Se acorre por el tubo O sea no necesariamente De donde está cayendo el agua Sino que corre Para tú identificar Exacto La vaina termática Ahora que usan Ajá Es un bobo eso Un dinero vale Un dinero Yo tuve que alquilar eso Yo tuve que Llamar a una compañía Con eso Porque era mío Nos dimos cuenta que no Exacto Ey cuidado Es un palo Buena Que usted tiene Más arriba del moño Ey mío Algo verifico Algo verifico Dale Diría Maglareton Diecisiete Pared de Colham Y solo me pongo uno Es verdad Diecisiete No pero echó vaina 17 pares de Colham Tengo dos gente Que tiene mucho Sé que pasa Que pasa mucho Con los perfumes también Porque llega uno Tiene su perfume Por etapa Entonces a veces Uno compra y compra Y compra perfume Pero llega un punto En que ya los otros Tienen algo Con la ropa interior Delicada también Ajá Tú compras Tú compras Con expectativas Y ahí están Si te la pones Y ya Oye Con qué expectativas Ay Ay Pero muchachos Ay pero no me estoy Yo no soy pitola Buena Wow Que lamentable No Buena Buenas tardes Llamame ahorita Para que tú veas Adelante ¿Sabes qué? Yo terminé la universidad En el dos mil diecinueve Diciembre dos mil diecinueve Wow Un Albert Mena Albert A1 Sí, sí, sí Adelante Pero no duré dieciocho Duré cinco No, pero te graduaste Que es lo importante Claro Eso es lo importante No, espérate Que hay que ver el detalle Yo terminé en diciembre La graduación era La graduación era En el otro En el otro cuatrimestre Entró la pandemia Ah Aquí tengo yo Sobre el moño ¿Qué dices? Sí, sí El traje que compré Para graduarme Que nunca me pude graduar Wow Estoy comiendo Lo mismo que comí En aquel tiempo Porque estoy esperando La graduación Que hay ahora en diciembre Que me lo voy a poner Ah, no Tiene que ponértelo Mira, entrenalo antes de Sí, sí, sí Eso te iba a decir Que no puede engordar No, exacto Está en la misma dieta Del diecinueve Porque ahorita Ocho, le diré ¿Qué es esto? Sí, pero que haga su Que haga su prueba Hay algo Hay algo cultural Que quiero que ustedes Las mujeres me orienten No sé si Ñonguito También esté empapado En esa área Por ejemplo Mi esposa todavía guarda El vestido de novia Con el que nos casamos Porque lo compramos Exactamente Y alguien como que le comentó Dice No, que tú tienes que salir De ese vestido ya Que eso azara Eso es real eso ¿Qué sabía yo de eso? Yo no había escuchado No había escuchado No había escuchado Esa teoría No, ni yo Parece que es una leyenda urbana No, parece que esa persona Que lo dijo lo quiere Una mala vida Sí Para quitarse lo de la mano Para quitarle eso de arriba Buena ¿Qué es eso que usted tiene Más arriba del moño? Realmente no sé Dónde ponerlo De verdad En mi casa remodelaron el baño Y yo dije Por coquetería de mujer y cosas Compré de esos organizadores Que son en acrílico Que se ponen en la pared Ay Dice Para tener mi baño Dice Para tener mi baño organizadito Dice Óyeme Sí, dice Óyeme La bendita goma Que trae Esa vaina plática Eso no sirve Ni para echarse En un ratón Para que se pegue No Pero la primera vez Todavía es libre Tú no la encuentras Exacto O tiene que comprar otra O cuando la necesitas Porque alguien de tu entorno Un familiar Eso me pasa a mí Eso pasa Justo cuando ya salí de ella Una amiga mía se rompió la pena Y me la pidió Y yo Ah, pues yo no sé Dónde la puse ahora Amor Y qué hacemos Bueno, compro la suya Exactamente Estamos hablando hoy En el programa del día de hoy Yo sé que usted tiene Más arriba del moño Ño, 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 ño Buena Buenas tardes Oye, papá Tú sabes que con el La pandemia Uno empezó a Con la ansiedad Y me dio Para comprar una bicicleta Estacionaria Dije que pasé Ejercicio en la casa Tú te aburrías Una vez Eso te aburrías Viego yo Eso te aburrías Yo no sé Qué me voy a hacer Yo le pongo la ropa limpia Le pongo la ropa Hasta atender interiores Es verdad Eso pasa mucho también Con la gente Que quiere hacer Y que su propio gimnasio En la casa Una caminadora No me digan eso Que yo estoy en eso El vicio del momento Es el problema El vicio del momento Tú eras un mes caminando Ahí fue Bueno, yo recuerdo Que tengo un amigo Con el vicio de eso De hacer las cosas Que ustedes recuerdan El video que se pegó mucho Que era ¿Cómo era que se llamaba? No me acuerdo el nombre Ahora si alguien se lo Se acuerda Insanity 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 ¿Qué se llamaba? Que era Tú ponías el video Y era un entrenamiento Ya tú sabes Que te sacaba el bofe Lo compró todito Lo compró todito Muchacho No hizo ni el primero Hizo los diez primeros minutos Y dijo No, pero se pa' loco Ahí está Ahí no tiene más arriba el moño Pero maquíllalo al maestro Bárbaro Buena 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 Adelante maestro Adelante Profesor A mí me dio una vez Con montar Un estudio de fotografía Sí, yo soy tu fotógrafo Bien Son creativos Cuéntame más Entonces profesor Yo que no soy nada de eso Compré Compré cámara Compré luces Compré todo Profesor Y ahora yo tengo todo eso ahí Que no estoy haciendo nada con eso La mujer está loco Por sacarme Yo tengo eso encima del moño Pero yo no soy nada de eso Profesor La tecnología que ha salido Con los celulares Ya esa cámara Conta un dinero Yo no sé dónde ponerla Ya no tiene como salida Y está ahí Mi última cámara que yo compré Yo todavía la uso De vez en cuando La utilizo para algunas cositas Que es la DJI Pocket Que es la chiquitica que yo tengo Que bien chula Cuatro calles Eso Yo la tengo ahí a cuarta Siempre está ahí a cuarta Y está bien ahí Tú tenías otra Una GoPro ¿Qué se dice? No, sí Yo tenía una GoPro Pero la disparé La disparé Porque no Estaba fuerte Buena Eso que usted tiene más arriba del moño Buena 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 Yo tengo más arriba del moño Y barra del moño A mi marido Ay, qué lindo ¿Qué hace este hombre? Que usted no tiene más arriba del moño Si lo tiene hasta el moño Nada Yo me pasé con ese señor Porque yo quería irme para Nueva York Ajá Para que me haga residencia Y ahí estaba enamorado de mí Realmente Y entonces Ese hombre molestoso Me llama cien veces Me investiga Me pregunta Ay, yo me estoy Ay, cuidando lo suyo Pero eso es amor Pero eso no está mal Eso no es amor Eso es violencia Sí, sí Violencia Eso es acoso Eso no es amor Eso es acoso Pero logró Dice ella Ay, que lo que me voy a ir Si todos esos papeles están parados Ahora dije que ya me aproban Pero eso falta muchísimo Ah, pues divorcio Se aprovecha No, pues ya está cerca Ya No, ya lo que le quede Ya lo que le quede Aguante Por tu tranquilidad Algo se no le gustó Esa llamada Eso es aquí en este país Que él me tiene tan controlada Cuando yo ya llegué allá Va a ser lo grande No, pero ya cuando llegué allí Es difícil Es allá que él está Ah, pero eso es porque Y él no me lleva tantos años Porque él nada más me lleva 18 años Tú ves Ah, no ¿Cuántos años te tienes? Si se puede decir Claro, eso no se pregunto nada 43 Vaya, sé que él le queda poco No, pero usted está ahí Usted está a tiro de giro No se apure Que lo tengo arriba del moño Ay, mi Dios Ya, eh A lo que está sembrado Que ni llueva Ese es violencia indirecta ¿No? Violencia a larga distancia ¿No? Violencia a larga distancia Es lo que está preocupado por ella Dios mío Para que se la roben a la muchacha Está monitoreando No, bro, fue de maldad esto Nadie se está robando 43 de esta hora ¡Guau! ¡Buena! Buena tardes Eduardo ¡Bue! ¡Qué tecnología, oye! Dame, dame Yo dije que no Que voy a poner un canal de YouTube Para hacer vlogs Y grabar mi vida Sí, que tú 20 mil dólares Para ti mensual Que mi vida es interesante Que me están pasando Cosas interesantes Y yo dije Si yo hubiese grabado esto No Compré un estabilizador Para el celular Porque lo voy a hacer Con el celular Y que para no tener Y que Sí, baila el estabilizador Baila que se mueve Y baila Baila que exactamente Pregúntame si lo he usado No Lo voy a hacer en la tienda Para probar que sirve Jamás Y ya ¿A dónde tú vives? Pásame eso ¡Wow, brother! Un DJI Un DJI No te lo lleves Dígame, hermano El lunes Lo tiene ahí En la recepción ¡Ay! 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 Estamos incursionando Para tu canal de YouTube La gente que te siga ¿Cómo se llama? Malaguetón 1 Síganme ahí en YouTube Yo lo que espero Es que tú no te pases Lo mismo que él No, no, no El malaguetón está puesto Adelante, hermano Adelante, hermano Buenas tardes Buenas tardes Yo fui donde un amigo Y vimos una película Con un equipo de esos Un John Fier Ah, sí Un John Fier Oye, yo quedé loco De ahí yo salí Fui Hice un préstamo Y pedí una bocina Unos dólares feos Oye Sí, sí Y la mujer mía me dice Pero ¿Y dónde tú vas a meter eso? Porque nosotros vivimos En un apartamentico chiquito Digo No te preocupes Que de aquí a allá Nosotros nos mudamos Dos años Vienen los equipos Todavía ahí Porque no me caben En el apartamento No le caben Lo tiene arriba del moño Exacto No, así no Mi amor Acuérdate Yo soy decapotable Ahí me da frío No, no, no Maestro Déjelo así Que se enfría ahora Dale un chance Espérate Yo desmí ahí, señores Yo soy un hombre Si frioleto ¿Quién? Yo sé cuándo voy yo El primero que ustedes No Eso no es fácil No es fácil Buenas Usted tiene más arriba del moño Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes hermano ¿Ya cobró? Hace rato Muy bien Así me gusta Mira, tú sabes Que yo tengo más arriba del moño ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? A Jochi Santos ¿Y por qué? ¿Qué hizo ese santo varón? Se murió Freddy Se murió Jackie Se murió el varito Ahora en estos días Y este es hasta al vivo todavía Ay, gracias a Dios Se le va a ganar Jesús santísimo Tú te vas primero si Dios quiere Amén Ay, no, perdóneme Señor Ok, gracias Bueno, sigue, sigue hermano Aproveche, aproveche Ok, gracias ¿Aló? Se fue, él nada más quería decir eso Ah, no Pero por favor Pero por favor Dios mío Mira, tú sabes que yo tengo amigos Ajá Por encima del moño Más arriba del moño Tú sabes que a veces uno Para hacer dinámicas de pareja Uno se monta en personajes Ajá Usted de ahí 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 Eso es valido Hoy soy caperucita Oye No, no Uno se monta en personajes Usted pone una peluca Y dice Oye, ¿qué tal? Y empieza Pero ya llega un punto En que las mujeres se murieron Ya eso está ahí Que yo le pongo tu luz Una vez Ya eso está ahí Ya, oye, su peluca Una mujer maravilla Una mujer maravilla Una mujer maravilla Una mujer maravilla Claro, porque a uno se puede Son dinámicas Son dinámicas A ver, Rojo, no cae a César El abusador Buena Se cayó esa llamada Buena Buena Al que llamó ahora Que deje de mantenerlo Para que solo pierda el moño Exacto Buena llamada Buena 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 Al que llamó anterior Es que se metió Es que se metió Ah, que yo no puedo tener A nadie encima del moño Pues yo soy calvo Ah Ahora es que tenemos que reírnos Una, dos y tres Ah Yo no entendí al principio Maestro, maestro Ok, gracias Yo no entendí al principio Gracias a ti ¿Por qué me están deseando las cosas? Porque yo estoy ¿Eh? ¿Quién habla? ¿Aló? ¿Quién habla? Se me fue esa llamada de las manos Tan importante para todos nosotros Aquí en el programa Jesús Santísimo Ay, pero no se ponga así Era la misma persona que Sí, fue el mismo Ah, era el mismo Era el mismo Sí No, no Pero búscale 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 Tranquilo Tranquilo Hay que buscarle un entretenimiento Dios mío Padre amado 540 10 65 Estamos hablando de eso Que tiene más arriba del moño Me dice un amigo Que él compró Un gato de su hidráulico Porque él cogía mucha lucha Él tiene una camioneta grande Y él dijo Yo no puedo tener esto Con cositas Que tú sabes El que es como dando vueltas El triángulo El club ese Y compró un hidráulico Muchacho Bueno No se le ha pichado una goma En dos años Pero ¿y por qué? ¿Qué pasa eso? Dios mío Y yo que tenía que estar Jumpeando en toda la esquina Yo compré un jumper De esos De los que venden por internet Ah, sí ¿De qué vaina? ¿Con batería aparte? Muchacho Ahí está Ahí está cogiendo monja No, pero así no se puede Buenas Al pana de nuevo No, espérate Lo terminó ahora Buenas Pero ¿y qué es eso? Cancelo ¿Aló? ¿A qué se le ocurre? Wow, Dios mío Buenas Esto es tío Buenas Eh Este es el güey Le hablo Cristian Ey hermano Cristian ¿Cómo está usted? Ay que lo terminó ahora Primera vez Que me puedo comunicar Eso Bienvenido hermano Pase por aquí Que el Jonguito Le va a dar mil ¿De dónde que llaman? Un plástico de ustedes Y del mismo golpe Es temprano todavía De los proyectos tuyos Eduardo De todos Jonguito Ey, muchas gracias hermano Muchas gracias Está querido hermano Guau ¿Qué usted tiene más arriba del moño? Más arriba del moño Tengo yo la esposa mía Ajá ¿Pero y por qué? Emprende un negocio Me dice Vamos a gastar 15 mil pesos En ropa Empieza dos, tres días Y después ya Ya se le quitó la fiebre Ella es lo que quería Comprar ropa Esa ropa la va a dar Ella es lo que quería Comprar ropa El hermano mío Si la ropa le sirven a ella Que la copa Sí Era de un site De ella Medium Este Medium No Porque tú sabes Que mis amigas y yo Somos Medium Para que la compren Es que ese Ese es el site Como más buscado ¿No? El Medium Se va a escuchar feo Se va a escuchar feo Lo que yo Cuidado Se va a escuchar feo Ayúdenme Ayúdenme No, no Se va a escuchar feo Pero tengo que decirlo Porque soy Tú sabes La humildad Ustedes me ayudan Yo en estos días Una situación Etcétera Y bueno Y me han entregado Varias tarjetas De la gente que Vende plan de funerario Y eso Me han llamado Brother Mira Me han llamado Me llamaron Bueno me llamaron Ahorita En la tarde Para preguntarme Que como estaban Los servicios Que como Y yo brother Y que todo Y esto nada más me pasa A mí Y que Y ya está Entonces uno tiene que Como que no Mira Si muy bien Todo Y eso Pero con chale Por favor Mire Entonces vamos a aprovechar Que estamos No mi amor Espérate Ya estamos Espérate Porque yo Porque yo estoy Desesperado Porque tú Te mueras No Tampoco Uno tiene que Estar asegurado Eso sí es verdad Uno tiene que Estar asegurado Eso es del vivo Eso es del vivo Pero espérate Es viernes No Viernes Y cuando te llaman Te sale un nombre O te sale No Me sale el número Te sale el número Sí Tú sabes No ha nacido ese Que yo le coja Un número de teléfono Si no está registrado En el mío No maestro La picada La picada Si queremos El merengón Sabantino En vivo Papá Tú no estás en DSL Group Sí Entonces que llamen Al oficino Y no te llamen a ti Es verdad Es que se ve feo Inclusive En términos Profesionales Que seas tú Si te van a contratar Que tome el teléfono Tú tienes una Una agencia De talentos De talentos Olvídate de coger El número de teléfono No ha nacido ese El día que el presidente Quiera comunicar conmigo Ah pero tenemos al maestro Tiene que llamar el enlace Yo no le cojo llamada Eso es su Y siempre Eso no es swing No Claro Porque te voy a poner Un ejemplo Te voy a poner Un ejemplo Práctico De ahora De este tiempo Tú Tienes dos hijos Uno vive en Estados Unidos Y tiene a tu hija Que vive aquí Si Dios libra a tu hija Tiene un accidente Exacto Y te llama O le roban el celular Y dice Déjame llamar papá Déjame llamar papá Fulano Hágame el favor Préndeme ese celular Y te llama No se puede comunicar contigo Por una brutalidad tuya Todos son vainas Gente bruta Ya me pasó Porque fuiste tú Que me compraste el celular Desgraciado Esa es su regla Yo hago con mi celular Lo que a mí me dé Mi maldita gana Y practico con el ejemplo El que me llama a mí Después de las 11 de la noche Yo no le cojo el teléfono Pero maestro Usted le pega más El de Dígame Hola Adiós Muy buenas Ok Maestro Al final Usted está asegurado Usted tiene su Su dignidad Cubierta A llamarme Para cosas semejantes Vamos a tirar En un villa En un villa Vamos a tirar En un villa Ya Nadie va a ir Hay que en paz Descanse Mi papá murió Como a la Como a la una De la noche Y yo me enteré Fue al otro día A las 7 de la mañana Porque tú no cogiste el teléfono No soy el maestro Por así No Esas no son formas Yo le pongo Es tuyo el celular Desgraciado Yo tengo uno Amorio Abandona esa Esa actitud Cubillera Que tú tienes Por el De voluntad de villa Yo soy diabético No, no eres diabético Yo sufro de la presión No sufre la presión Sigue tú con tu presión Que yo Buenas Buenas tardes Ese padre está loco Eduardo ¡Guay! Llámame ahorita Eduardo El Héctor Detrado Mira Dos cosas La primera Tú sabes que me tiene a mí Mario del Moñón Yo estoy buscando Para hacer una maestría Y yo he entrado Cometí el error De entrar a universidades Para ver la propuesta Tú sabes que te tienen que registrar Sí Me han llamado Doscientos universidades Parece que ellos me la van a pagar Universidades Sí, eso es diante Amigo, yo lo entiendo Y la otra El que llamó De que papá, papá ¡Ay! ¡Tu maldita! Saludos a mi amigo Alex Marte Que dice que nos estamos Escuchando nítido En Higüey Estamos ahí En una sola radio En Higüey Dios mío Es el país completo ¡Guay! ¡Guay! ¡Gátese buena! Ya Quítamele uno ahí Por favor ¿Qué fue? Dios mío Padre amado Pero es que Por lo menos ahí Tú sabes Te tiene que oír ¡Buena! Buenas tardes Buenas tardes Vivo Ñongo Eres menos del frente local Ñongo Mira A mí hay algo Que lo tengo encima del moño Es un cochecito De la hija mía Que mi esposa A mí me pasó Que yo bote de la cara A mí me pasó exactamente lo mismo Yo tengo Ya ¿Ya tú estás armado? Yo tenía un coche Y con relación a lo que dio La llamada anterior De la universidad Oye A mí Hay una universidad En específico Que me tiene ya Que no sé Qué es lo que voy a hacer con ella Ayúdenme por favor No pero Dios mío Pero así no No sea intenso Dios mío Si a mí me pasó eso Yo me registré Pero después que yo vi el precio Diste como que no Es necesario en estos momentos Es de verdad Muchachos Vamos a ver esa maestría Más pa'lante Esa gente no me ha dado de escribir Mira Me dice un amigo por aquí Viejo Ñongo Que él tiene un litro de su casa Más arriba del moño No pero vamos a resolver Pero espérate Pero eso fue lo que yo pensé Ahora Y después no puede ser Más pa' arriba del sueño Eso tú lo crack Y se fue Y me dice No que fue que le costó un dinero Y ahora él le da como vaina a beberse Dame precio ¿Cuánto fue que pagaste por ese? Mándame fotos Para ver cuál es A Mauri tiene unos vinos caros Que no se los beben Él no tiene guardado Una vinera llena Y se bebe lo de 200 ¿Cuánto sería la ocasión? Él tiene tres por mil Cállate Que tú no Allá a la cebada Háblame maestro Háblame de los vinos que tú tienes Maestro Es verdad Y tú le puedes preguntar A todo el que le tiene Y Clara no me deja mentir Hay vinos Que tú no se los das A una gente Que tú no sabes Si le va a apreciar Si lo va a apreciar De la misma manera Que tú tienes el conocimiento Sigue Esos vinos son solamente Para momentos especiales Con mi esposa Y con invitados Especiales Y hay otros vinos Que son para beber solo Ñonguito Nunca en la vida Se va a beber un vino conmigo Wow Que no vas a ver Amargo Porque no hay de ahí Y el otro que está al lado Que es cervecero No, no Sí, la cebada La cebada Con ninguno de los dos Hablo yo Una botella De vino No, no, no Maestro ¿Se puede saber ¿Cuáles son esas ocasiones especiales? Al menos tres ¿Cuáles serían? Un aniversario de boda Hacienda Monasterio ¿Eso es un vino? Eso es un vino No, no, no No, no Pero es el momento El momento Me asusté Mi esposa me llama a mí hoy Que no va a trabajar Amargo Y no vamos a tomar un vino Yo descorcho Una buena botella De vino Una buena botella De vino Vuelta hasta el Jochi Santo O va a Clara Yo le doy el primer De ir a la vinera Y que escojan ellos el vino Porque saben de vino En el caso mío maestro Un hombre que ha tomado vino Viene de la escuela De señor Jochi Santo A nivel de vino Tú no tampoco Tienes calidad ¿Qué vino me sale allá? Le sale un tres por mil Yo No De lo que venden a tres por mil Del guapo Del guapo Del guapo De lo que vienen a ver De tape Maestro mire Le he dicho Que no diga eso Porque es que ahí En ese lugar Tú me dijiste Yo me acordé de ti Me paré los otros días Y me di cuenta Que si No pero claro Ahí vino bueno Pero te dan tres Mire maestro A usted yo Le tengo esos six packs Ah no muy bien Ahí me gusta Lo importante para mí Es el compartir con usted Claro claro Y Eduardo Es la compañía Sí sí Yo también soy Romeo Santo Cualquier va a ir Me dejan saber Eso que usted tiene Más arriba del moño El litro de whisky Dice que fue que se lo regalaron Vale veinticinco mil pesos No pues Viene con la botella bañada Dice en oro Y él lo tiene ahí Más arriba del moño No sabe donde ponerlo Que lo ve Cada vez que va a tapar Un moreno No le toca a beber Dice conchela No le quiero dar Ahorita se le rompen ¿Tú te imaginas? Eso es otro tema ¿Ahorita se le rompen? Eso es lo mío Yo siento a él me lo bebo Y lejo la botella ahí Y lo bautizo con uno nuevo Y te haces de cuenta Siempre he dicho Que guarden la botella de recuerdo Porque capaz mañana No llega a contarlo Y ahí se quedó entero Y llega otro Que va a estar de whisky Y se lo bebe Negro bebe eso negro A mí me pasó El diputado Boli Me regaló medio Génesis Pero bien Un coñac Un coñac Un coñillo Por no bebérmelo ¿Qué pasó? Lo dejé en un tramo En un drink allá Donde yo voy Ajá Ay Le dieron Ay Dios mío Buena Ese que usted tiene Más arriba del moño Ojalá se muera Ocho y santo En el fin de semana Pero Ahí está Gracias hermano Pero yo prefiero Que él siga Para que deje de llamar Dame un mensaje Exacto No déjalo ahí Ya Buena Para terminarlo Como el otro Tenemos una nota Tenemos una nota Vamos a escuchar Esta nota de voz Adelante maestro Cuidado Cuidado Dime Si tú cambiaste el número No me llame Escríbeme Para yo saber Que eres tú Porque No te va a comunicar Con el maestro Dani No Yo por así No señores Dejen ese aceite Hay que ser empático Con la gente Eso lo quitaron Ya No con el teléfono Como está esto Hay que coger Toda la llamada Que venga Inclusive Eso Eso Luce feo Porque señores ¿Sabes lo humilde Que se ve? Si Eso es lo humilde Sí Aló Dígame Me habla Feliz Tejeda Sí A la orden Eduardo Santos Mire Lo estoy llamando Yo sé que tal vez Estando en la vía Pero quería saber Una cotización Para un evento Que tenemos Con la compañía Ahora Que se acercan Las fiestas navideñas Etcétera Y queremos contar Con su presencia En animación Y humor Sí Pero bien Siempre bueno Siempre bueno Entonces ahí tú dices Ah no claro hermano Mire realmente Yo me manejo A través de la compañía Si usted quiere Exactamente Puede llamar 334-6400 Mira que rápido Ahí se comunica Con Cindy O con Hélder de los Santos Y entonces ahí No podemos Cualquier cosa Usted me llama Mira lo bonito Que quedó ese anuncio Es 5 Sí Normal Sin combinarlo Pero esos son ustedes Que andan picando Pero yo no Yo no ando picando Nada Eso es igual Maestro Pero usted puede vender Su show de merengue Tu merengón Lo pueden comprar Para hacerlo en vivo En una discoteca De la Venezuela El gato Peter La salsa Yo no hago ese programa Para buscarme 3 pesos Eso es para yo Poderme beber mi vino El sábado Está negado Está negado el hombre Un hombre buscándole Yo que le estoy buscando 200 mil pesos Yo lo necesito Pero yo no ando buscando eso Yo pensé que le iba a decir Que no lo necesito Yo iba a decir Oh Pero también Otra cosa Que voy a aprovechar La plataforma Después de las 12 del mediodía No se le ocurra llamarme Yo lo he llamado Y no lo coge ¿Verdad? Yo le dejo mensaje A nadie le tome 12 del mediodía A nadie le tomo yo el teléfono Maestro ¿Cuándo usted paga El celular mensual? No paga nada Es que yo no pago nada No porque él no coge llamada Él nada más habla por whatsapp Él se conecta allá en su casa Del internet Del wifi Del wifi Del wifi de su casa Y el de aquí también Y ya es por whatsapp Hay que llamarlo Si él va de camino a su casa Él no tiene internet No, no Yo no tengo Lo que pasa es que yo no lo activo Y además de eso Es una manera de yo cuidarme Para no escribir Dentro del vehículo Wow Yo solamente Eso es tacañería Nada más Una Solamente tengo Una hora Que no tengo internet Que es en el trayecto De mi casa aquí Mi internet Ah, porque usted vive lejos Mi internet satelital No, yo digo Yo digo una hora por decir Ah, ok No, está más Es como a dos y media Que usted vive No, es de Santiago Que desgraciado Es con el que yo Yo estoy hablando contigo Déjeme traer más esto tranquilo Además de eso Yo No es Mi casa me queda cerca Lo que me queda lejos Es el maldito trabajo Perfecto Buenas 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 tardes Pero ¿y qué es esto? El maestro está de amarra ¿Aló? Buenas tardes ¿Aló? 10 pesos en la calle Eduardo ¿Eh? Tanta batata 10 pesos en la calle Sí, hombre Ya lo sabes Y los huevos ¿Cómo vamos a hacer con Amaury? Amaury hay que quererlo Amaury hay que quererlo Hay que quererlo al maestro Tanto Ah, pues ya tú sabes, hermano Un abrazo Cuídate mucho, mi hijo ¡Buena! Ah, la verdad Que hay que oír cosas Oye, como usted Ese viejo Que vino de Uvilla Desbaratao ¡Ja, ja, ja, ja! Mira Adelante Tú sabes que Ulises Que le está hablando Sí, pero no tengo Una barriga como La que tú tienes ¡Oh! ¡Oh! ¡Bueno! Qué orgulloso Porque la tiene Esa barriga fue a base Una inversión friturísica A base de fritura Sigue ahí Que te va a joder Adelante, hermano Hablamos mañana Dale, ya tú sabes ¡Buena! Eso que usted tiene Más arriba del moño Buenas tardes Mira Mira Yo que he tratado Ese viejo Ajá El maestro El licenciado Rafael Galván Ese sí es bueno No es un personaje Es una realidad Eso es así La gente cree que es un personaje Ese señor Ese señor Yo sé un día llamarlo De un número diferente Y no lo paga Para ver si era verdad Y no lo ocurrió ¿En serio? Ay, maestro Y no lo llama A las 12 del mediodía Porque no se va a tomar Tampoco, tampoco Yo sé Yo tengo todo eso Código Un día yo salí Desesperado Para llamarlo En el trayecto De la emisora A su casa Y ese señor No ocurre Una llamada Ni matado Yo lo sé Tiene buena botella De vino Contina bien Los maridajes Cuando uno va allá Buenísimo Tiene buen olor Mira Para que tú veas Sé del cañaveral De donde salió De Villa Ay, del cañaveral Usted que conoce bien Licenciado Balbán El hombre que Enredado Más que una mata Y quinola Es una excelente persona Sí, no, no Es una excelente persona Es una excelente persona Es chiquitito Pero grande Y cabe destacar Que como ustedes lo escuchan Hay tremendo caballero Sí, sí, sí No, no El maestro bien Y viejo Y viejo Sí, sí, sí Y un corte Al caminar Con ese swing Que me gasta todo No, no Ustedes Wow Tiene su swing El maestro Eh, el maestro Hay que dásela No, va a seguir Hay que darle su banda Al maestro, ¿verdad? Él anda con los tenis Que no le tocan ahí Sí, no, no Pero está bien Siempre combinado Siempre combinado Sí, sí, sí Bueno Ese que usted tiene Más arriba del moño Mala que todo Yo sé que estoy abriendo Los micrófonos Adelante Oye, para seguir En el mismo way Al tipo que llamó De Hochi Tranquilo No, no No voy a decir Nada grosero Yo cambio a Hochi Por el maestro Ajá Wow, qué comentario Que se vaya el maestro Que se vaya el maestro Que fracase el maestro No, no No hay que ser No, no Cambio, cambio Cambio para el maestro No Entonces A todas esas personas Que están llamando Lo que hay que decir No hay bendición Mira, mira Mi abuela decía Que no tentemos ahí Porque aparece de repente No, no, no No llamemos las cosas Buenas Buenas tardes Sí, bueno Una vez llamé yo a John Hito Estando en el programa Y es verdad Él coge el teléfono A cualquier hora Sí, no Ya en vivo Ya cogió una aquí ahorita Se la deja del micrófono Tú lo ves Aló Aló Sí, sí, sí Yo voy de aquí para allá No te preocupes Yo voy de aquí para allá No se lo levanto Espérenme ahí Yonguito escucha la voz Agarrando a él Sí, sí, sí La nota Buenas Buenas tardes Hola, buenas Buenas Muy bien El maestro bien vestido Fino Este hombre nació en España Y no lo sabe Sí, que el maestro Tienes un español Gracias, Kenia Soy Kenia Un beso Gracias, Kenia Estoy escuchando A Mauri te quiero Yonguito Te quiero muchísimo Muchas gracias Mi querida Kenia Aquí estoy Con mi botellita de vino No hay mejor maridaje Que el mismo golpe Y una buena botella de vino Guau Qué lindo, ¿no? Guau Encime lo bonito Kenia, un abrazo A mi sobrino Un besote Atención, Jochi Sánchez Súbeme en mil Buenas Que lo necesitamos Ey, hermano Buenas tardes Adelante, hermano Mira, todo lo que están hablando En contra de a Mauri Yo quisiera tener un misil Yo no conocí a Mauri personal Y yo Un día a ver Yo me gané un premio En Cereo Movimiento Sí Yo estaba equivocado De a Mauri No le pedí perdón Porque nunca le había ofendido Yo me quedé sorprendido Con a Mauri Ese trato Ese trato Que me dio Ese día Que yo fui allá Y no No sea personal Lo vi el otro día Ahí Que me están Serviciendo el teléfono Que me gané La pichurina Que fue a buscarla Sí, sí Un agrado Ahí, Ñonga Ñongo Eso eres mío Un paquete de apipas De la que sea Déjelo así Déjelo así No apures Eso es la gente Para molestar al maestro Lo que pasa es que lo quieren Son sacadas Para escucharle la boca Pero no se deja El maestro Yo lo protejo Los que no estén De acuerdo con a Mauri Es porque no le gusta La rectitud Exacto Wow Ese nombre es correcto Usted va a decir Algo maestro No, no Ok ¡Buena! Wow, se cayó esa Ya van dos buenas De gastos ¡Buena! Saludos ¡Hermano! Una pregunta Adelante ¿Quién es que le ha dado El número de teléfono mío A estas colombianas Y venezolanas Que son pertenecientes A compañías telefónicas? Exacto Que uno cambie El plan A cada rato ¿Y qué? Sí, yo no sé cuál es el plan Y otra cosa también ¿Qué chiste? Las tarjetas de créditos Ajá Yo no sé ¿Quién diablo Que le dé el número Del teléfono de uno? Ay, llámeme a mí Le estén dando Yo estoy ofertando Y para cambiarte Compañía telefónica Igual Que te llaman A la hora del almuerzo Puntual Ay, llámeme a mí A ofrecerme tarjeta ¿Tú la coges? Di una vez Yo tengo como 6 años Yo no tengo una Yo la piqué la última Es verdad Ahora quiero uno Pero nada más por el papeleo Y la de Ay, y todas las cosas Hay que hacer Me pongo bajo Es verdad Pero si me llaman Y me dicen Va a querer Mándela Mándela Sí, pero no me pongo A la sucursal Más cercana Que siéntese ahí Con la gente Que entonces Firmar papel Ay, no, 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 no A mí me llamó Una 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 empresa Una unidad bancaria Ajá Una entidad Que yo ¿Cómo que te dicen? Tenías buen manejo Sí Financiero Una tarjetita De 12 mil pesos Digo, no, yo Yo hice un préstamo Yo solicito un préstamo Ahí fue de medio millón Chequélo bien A ver si está ahí ¿Qué pasó? A ver si me lo pasaba Para María Sí, para emprender la huida No, no Lo vemos en los tribunales Oye, que tiene que el mal estudio Bien Claro No, pero si me dan eso El huida ¿Tú sabes que le va a pagar? ¿Quién? Santa Claus No, no No, no Papá Najayo del cabeza No, no No, no El malo 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 No vemos en los tribunales Entrar un solo Buena Esa que usted tiene más arriba del moño Mira, señor No era eso Adelante Buenas tardes Lo que tengo más arriba del moño Las universidades ofreciendo maestría Y los bancos ofreciendo tal vez Mira, pero esas son gente buenas Sí, claro Público de aquí Eso refleja Que tú eres un tipo que tiene un buen manejo Yo que cojo todos los teléfonos El chico Llámeme Llámeme No estamos llamando una tarjeta A ver, ¿dónde hay que ir? Yo voy rápido Te van a llamar Yo me debío Te van a llamar Sí, sí, sí Tú vas a poner el celular Síguete poniendo a la orden Que te van a dar Te van a llamar Yo tengo un programa grabado día y ahí Fácil me debío Uh, pues hablamos el martes Buenas Buenas tardes Ah, bueno Él va a seguir ahora Dios mío ¿Qué vamos a hacer con este hombre? Llámalo el lunes Llámalo el lunes Al maestro Sí, exacto Si tú quieres Mira lo que tú vas a hacer Mira, tú agarras y llama el lunes Cuando él esté aquí Y ahí se lo dice a él Vamos a decirle bendiciones Bendiciones para él Que le dé una banderita A mí lo que me gusta Buenas tardes Adelante Buenas tardes ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien, hermano? ¿Y usted? Muy bien Aquí como el ombligo Chiquitico Ah, muy bien Así estamos todos ¿Qué usted tiene más arriba del moño? Bueno, mi hermano Yo tengo arriba del moño Jodido carajo Que vende una olla carísima No sé usted Mierda, oye ¿Qué entiende? La mala palabra Ha ido hinchado Mierda, que deshombre Que desespera Que mire Que esta ollita Una ollita Oye Una ollita De vaina ¿Cómo es de? De acero inoxidable Ah Sí, de acero inolvidable Acer inolvidable No Noventa mil pesos Una ollita de presión ¿Cómo? Pero una olla que me cuesta Pero mire Hermano Una olla que me cuesta Noventa mil pesos Una sola Tiene que cocinar ella Y hacerla Tú la llamas Ve haciéndome el paguete Y tranca Y cuando tú llegas el paguete Están listos Están listos Mínimo Pero es que es esto Y ella misma ahí Hace la compra Que me cuente Noventa mil pesos Mira, me dice un amigo A través de mi WhatsApp personal El 809 Cuidado 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 Mira, me dice por aquí Que su hija Una niña de doce años Muy bonita Siempre activa Llegó a la casa Con un perro En la calle Dice que no Que el perro Estaba mal pasando No te ríes ¿Cómo fue? Le llegó Con un perro En la calle Flaco Ya tú sabes De nutrido Con un saco de garrapata Y eso Ya tú sabes Le fueron como 20 mil pesos Entre vacunas Baños No, porque la niña Ya estaba dentro de la casa Ya está en la casa Tú no puedes botar El perro ahora Con la niña Y se te va a rajar Yo haga grito Eso es parte de la familia Tú eres malo Ya tú sabes muchachos Ahí tiene el perro Más arriba El moño Ahora Está que no puede Entrar a su casa Porque le ladra Oye Maestro Señor, es un tema Un perro Le metieron al tipo Ahora en la casa Ha pasado eso Blah, blah, blah Tú no puedes llegar a tu casa Ahora a las ocho de la noche Que el perro ladra Tú tienes que llamar a tu casa Ven a buscar al perro Que está aquí afuera Oye Va a entrar a tu casa A la tuya Va a tu casa tuya Tú que le salvaste la vida Ese perro Ahora te odia El nieto Que quiera tener Que quiera tener Animales Va a tener que desheredarme primero No, pero ¿y por qué? No, yo no quiero animales en mi casa No ¿Por qué hombre? Por eso que ustedes Hay animales más educados Que los humanos Yo quiero ir para el zoológico No, el que quiera vete Que venga aquí Y te ven grande El día que te vaya a invitar a mi casa Ten mucho cuidado con ir con un perro No, te voy a llevar a mi Kiko Que está muy educado Es que no te voy a desentrar Muy lindo Kiko negro Así bello Un copo lindísimo Es que no te voy a desentrar No Ah bueno Es complicado este hombre Da igual Ni un loro Le pueden llevar Ni un loro Un loro Animales Animales De cuatro patas Pero un loro Está en una jaula No hace nada No va A cagármelo ¿Qué es esto? Dios mío Dios mío Una última llamada Antes de irnos a la pausa Sí Ah bueno Todavía me quedó un ching Entonces Buenas Buenas tardes Buenas Adelante hermano Entendido Yo tengo un perro Que lo llevé en pandemia Ajá Para Para entretenernos El nombre Incluso le pusimos El nombre COVID Ajá Y ahora está en la casa Y se come una pastilla Cada tres meses Que cuesta mil ochocientos Ah sí La de la pulga Sí Tengo que darle La de la pulga Qué error cometí No, no Pero mira Paga Hay una un poquito más cara Que dura más tiempo La de tres meses De tres, cuatro meses Sí Esto sí Es más dañino No Lo que pasa es que Esa pastilla Se queda en el hígado Entonces Es muy fuerte Yo lo baño con aceite quemado No Muchachos Ya eso lo quitar No 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 Buenas Ay no Buenas Yo lo regalo Yo lo regalo Ah vuelvo ahora Y vuelve y vuelve El perro arrepentido Con su rabo entre las piernas Con el con cinco partidos Ya me quedé ahí No me acuerdo ya El chavo El chavo que llame otra vez El chapulín Tengo chavo No me hagas eso Si te llaman Buenas Buenas tardes Buenas tardes Hermano Que usted tiene más arriba Del moño Pero yo tengo arriba Del moño Todos los Todos los carros Que yo he tenido Ajá Le quito esto Voy guardando eso Sí Es verdad Uno sufre de eso Sí Sí Un cariño Un abrazo Sí Siempre bueno Que van a cambiar Unos breakers Unos breakers Y tú los metes En una caja Entonces tú tienes 80 cables Cables de televisores Viejos Trajes Los bombillos quemados Que no valga el safajón Yo lo voy a guardar aquí Cables de radio De todo Mira tú sabes Lo que yo llevaba En el baúl del carro Cargadores En España Te regalaban Cada vez que pasaba La revisión del carro Que es obligatoria Te regalaban Un triángulo De esto De señalización Yo creo que tenía Como 10 en el baúl Mira Si los triangulitos Me daba cosita Tirando Cuando tú vayas a España Tráeme lo que Vaina flow Cuidado Sí Vaina flow Watch out Que estoy parado Aquí Sí Esos triangulitos Son buenos Son buenos Son buenos Buenas Buenas tardes Buenas tardes Adelante Que se muera Ay Buenas Buenas Estamos ubicando el número En el que yo lo tuvo Ya Espérate No te No te No te No te No te Vuelve Vuelve ya la llamada Te voy a triangularte Te voy a triangularte De eso Ay Ese lo hace Y te Y te voy a mandar A buscar A las 6 de la mañana A tu casa Ese lo hace Ese lo hace Yo lo conozco Por amenaza de muerte Vuelve ya la llamada Vamos allá Vamos allá Yo lo conozco Y se lo hace Lo que él no sabe La persona que está llamando Es que ya le tenemos el número Hace rato Sí Aquí esto tiene Col ID Ya eso está ahí Buenas Tenemos gente allá Igualito Buenas Buenas tardes Buenas tardes ¿Usted sabe lo que me tiene La mujer con una guardadera De potes Yo no he visto Cosi ¿Qué es lo que ella guarda? ¿Qué es lo que ella guarda? Todos los potes Lo guardan Todos los potes Vacíos Ah Sí Eso Tú sabes Que Wow Tú sabes que guarda mucho Que se guarda mucho Allí en mi casa Tú sabes que hay Una funda Que vienen los regalos Sí Ah Sí En mi casa Hay una gaveta entera De esas Y allá hay una Hay una estante Sí 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 Hay navideña De cumpleaños Hay de bautizos En mi casa Mi esposa guarda Muchas cosas Que me regalan Por ejemplo Mi querida Clara Le mandó Creo que fue un dulcito Una cosa Ella lo lavó Lo tiene en la casa Y le pone menta Es de la mía Porque yo igual Yo todos los tarritos De cristal Todos los reciclos Los lavo Y ahí tengo Todos mis tarritos Dios mío Seguimos con más De este programa El mismo golpe